Hola, soy María Belén Aguirre y en esta oportunidad leeré para Biblioteca Parlante Aroldo Conti Abayay, un cuento de Antonio Di Benedetto. Que lo disfrutes. Abayay En el sermón de la tarde, el fraile ha dicho una palabra bien difícil que Abayay no supo conservar sobre los santos que se montaban a una pilastra. Le ha motivado preguntas y las guarda para cuando le dé ocasión, puede que en los fogones. Son visitantes los dos, el cura y él, con la diferencia que el otro, cuando termine la novena, tendrá a dónde volver. La capilla, que se levanta sola encima del peladal, en medio del monte bajo, sin viviendas ni otra construcción permanente que se le arrime, se abre para las fiestas de la Virgen, únicamente entonces tiene servicio el sacerdote que llega de la ciudad, allá por la lejanía de una parroquia de igual devoción. Los peregrinos y los mercaderes arman campamento. Se van pasando los nueve días entre rezos y procesiones. Las noches, atemperadas con costillares dorados, con guitarra, mate y carlón. Abayay presenció un casorio, de laguneros, muchos bautizos de forasteros. Más bien, deambuló, de curioso y también necesitado de probarse entre la gente, pero alerta y sin darse con nadie. Contó cuatro milicos. Mientras tanto, en el altar declina la llama de los sirios. Afuera se reanima y alimenta el fuego de las brasas. En las enramadas de vida corta de esas fechas no más. El cura recorre el sendero de Big Bakes echando las bendiciones y las buenas noches. Solicitado al pasar por cada grupo, hace honor a una familia venida de Hachal. Se hace un chivito, la abuela fríe pasteles, un hombre sirve vino, todos en sosiego y discretos. De las quinchas vecinas brotan cantos, tempranamente entonados. Se nombra a Facundo por una acción reciente. ¿Que no es que lo habían muerto hace ya una pila de años? Habayay ha sido una persona en la andanza de la sotana. Ahora es un bulto quieto, que no se esconde. Espera. Uno de los jachayeros lo invita a acercarse. Con una seña dice no. Otro es su apetito. Pero media el cura y Habayay obedece. Nada agrega a la conversación. Tampoco propicia su intervención el fraile, tal vez acostumbrado a esos silencios de los humildes y los ariscos. Pero a cierta altura, cuando ya las estrellas remontan el horizonte, Habayay lo sorprende con un toque en la manga y la consulta que le desliza en voz baja. Padre, ¿podrá oírme? ¿En confesión? Habayay medita y al cabo dice. No todavía, padre. Pero ahora hablemos, le pido. Usted y yo. Más tarde se apartan de la animación de los fogones. Eluden a los achispados de la cantina y se pierden entre carretas dormidas donde reposan los niños. Entonces hablan. Y al calar el asunto que el desconocido le trae, el religioso se regocija en su eficacia como orador sagrado. He aquí quien le muestra que su verbo penetra y es capaz de causar inquietudes. Trata de corresponder a ellas agregando claridad y simplifica el lenguaje, la expresión, lo más que puede. No, hijo, no dije que fueran santos, sino que vivían en santidad. Era propio de anacoretas o ermitaños. Dispense, no fueron sus palabras. ¿Que no? No, padre. Los nombró de otra manera. A ver... Estilitas. ¿Puede ser? Puede. Ah, bien. Significa más o menos lo mismo. Solo que los estilitas eran una clase especial de anacoretas. ¿Conoces qué quiere decir esta palabra? Pongámosle que no y te explicaré. Los anacoretas eran solitarios. Por su propia voluntad se habían retirado de los seres humanos. A lo más, mantenían la compañía de un animal fiel. Recorrían los desiertos o habitaban una cueva o la cumbre de una montaña. ¿Para qué? Para servir a Dios, a su manera. No lo entiendo. En el sermón usted dijo que estaban arriba de un pilar. Sí, pilar o columna. Esos, precisamente, son los estilitas. Su rara costumbre solo era posible en aquellos países del mundo antiguo donde, antes de Cristo, fueron levantados templos monumentales que apoyaban su techo en pilastras. Al desaparecer sus religiones y ser abandonados por los hombres, durante siglos y siglos, se fueron destruyendo. En algunos casos, solamente quedaron en pie las columnas. Los estilitas subían a ellas para tratarse con rigor y alejarse de las tentaciones. Permanecían allí con viento o lluvia, enfermos o hambrientos. ¿Cuántos días? ¿Días? ¿Eternidades? Se dice que Simón el Mayor vivió así 37 años y Simón el Menor 69. Abayay entra en un denso silencio. El sacerdote lo estimula. ¿Y qué piensas ahora que sabes el tamaño de su sacrificio? ¿Podías imaginarlo? Abayay no recoge sus preguntas. ¿Qué piensas? ¿Tiene otras, muchas más, minuciosas? ¿Que si en tan estrecho sitio podían sentarse o debían estar de pie, en cuclillas o arrodillados? ¿Que por qué no morían de sed? ¿Que si nunca jamás bajaban por ningún motivo ni por sus necesidades naturales? ¿Que si puede creerse que no los tumbara al suelo el sueño? Bueno, el sacerdote está contestando, mas no omite sospechar que esa inquisitoria sea la de un descreído rústico que lo esté incitando a perder fe en lo que ha predicado desde el púlpito. No obstante, se dice, hay respuesta para todo. ¿Cómo se alimentaban? Lo hacían moderadamente, aunque algunos, según el lugar donde se estableciesen, se veían favorecidos por la naturaleza. Estos, tal vez, disponían de miel silvestre y del fruto de los árboles. De otros, especialmente de los caminantes del desierto, se cuenta que comieron arañas, insectos, hasta serpientes. El tipo repulsivo de animales que evoca ahonda la naciente preocupación del cura. Por un sentido de seguridad, está observando a dónde han llegado. Al fondo de la noche, se dice, considerando la espesura del matorral inmediato. Se han apartado del aduar la concentración de carretas y animales de tiro. Se analiza, junto a ese emponchado, nunca visto previamente, que parece ansioso y díscolo, y de quien desconoce si debe temer el mal. Se sobrepone, hace por tranquilizarse y piensa que tiene que complacerse de esta provocación, tal vez ingenua, que lo ha llevado a la memoria de sus lecturas, aunque sea para transmitirlas, a un solo feligrés y en tan irregulares circunstancias. El religioso está explicando que a sí mismo podrían sostenerse por obra de la caridad ajena, pero a Bayai le cuestiona, ¿no era que estaban solos y les escapaban a los demás? Además, desdichados y creyentes, hacían peregrinaciones para rogarles su ayuda ante Dios, y a esas personas de tanta fe les aceptaban algunos alimentos muy puros. ¿Eran santos entonces? ¿Podían pedir a Dios? Todos podemos. A Bayai se interna de nuevo en los callejones del espíritu y se distrae del cura. Este ya lo deja estar, hasta que reaccione solo. Después, usted dijo en el sermón que se retiraban para hacer penitencia. Dije más, penitencia y contemplación. ¿Contemplación? ¿Acaso veían a Dios? ¿Quién sabe? Pero la contemplación no consiste solo en tratar de conocer el rostro de Jesús o su resplandor divino, sino en entregar el alma al pensamiento de Cristo y los misterios de la religión. A Bayai ha asimilado, pero su empeño consiste en despejar específicamente el primer punto. Usted dijo penitencia. ¿Por qué hacían penitencia? Por sus faltas, o porque asumían los yerros de sus semejantes. Concretamente en el caso de los estilitas, montaban una columna para acercarse al cielo y despegarse de la tierra, porque en ella habían pecado. A Bayai sabe qué grande pecado es matar. A Bayai ha matado. Esta noche, A Bayai ha decidido despegarse de la tierra. Bien es real que el llano, que es lo único que él conoce, no tiene columnas, ni nunca ha visto más que las de un pórtico en la iglesia de San Luis de los Venados. Recuerda que para escabullirse de las disciplinas de su madre se trepaba a un árbol. Acepta que al presente está intentando lo mismo, huirse de su culpa y buscar a dónde subir. No le valdría actualmente, ni un ombú, si probara el refugio de su altura y follaje. Sería descubierto, sería apedreado, aunque no supieran la verdadera causa, solamente por portarse de una manera extraña. Tampoco nadie le alcanzaría un mendrugo. Está firme a conciencia, en el trato consigo mismo de separarse del suelo y llevar su vida en penitencia. Mató, y de un modo fiero. No se le perderá la mirada del gurí, que lo vio matar a su padre, uno de los escasos recuerdos que le han quedado de aquella noche de alcohol. Pero él podría quedarse quieto en su remordimiento. En tiene que andar, salirse de un sitio en otro. ¿Cómo? ¿Si quiere copiar a los de antes lo que contó el cura? El fraile dijo que montaban a la columna. Él, Abayay, es un hombre de a caballo. Tempranito, tempranito, a los primeros colores del día, Abayay monta en su alazán. Le palmea con cariño el cuello y consulta. ¿Me aguantarás? Supone que su compañero acepta, y mientras avanzan al trote suave, lo prepara. Mira que no es por un día. Es por siempre. La primera jornada ha sido de voluntario ayuno, la segunda de atormentarse pensando en comer y no amañarse para hacerlo. Gozó de aquella. Privarse un día da pureza a la sangre, se argumentó como consuelo. Después vino el hambre tan grande, y con tal reclamo que entró a desesperar de conseguir ayuda, y por consecuencia de no ser capaz de cumplir su intención. Lo orientó el humo. Se ganó al rancho. Habían carneado y asaban las achuras en el mismo patio. No hizo falta que pidiera, solo que llamó la atención con su resistencia a ponerse a gusto, junto al puestero y los suyos. De todos modos, le alcanzaron una generosa porción ensartada en su propio cuchillo. Supo que esta vez era diferente a otras. Había recibido el bocado hospitalario que sin preguntas nunca se niega al que hace camino. Antes, también lo tuvo, en distintos sitios. Sin embargo, desde esta ocasión, podría volverse la necesidad de todos los días, y se le nubló el orgullo de su nueva condición. Ya estaba cercado por los apuros que no pudo perver y los que la penuria comenzaba a mostrarle. En adelante, debió socorrerse con imaginación, y ahí donde la astucia fallaba o vislumbraba riesgo de quebrantar su designio, tomaba enseñanza del relato del cura. No menudeaban los ranchos. Por esas soledades, ni él se figuraba de entenado. Se haría de avíos o provista. Algún recurso guardaba, como para poder pagarla. ¿Cazar? Sí, pero ¿cómo cocer la carne? ¿Fruta? La naturaleza de esa región la negaba. Habilidoso fue siempre para la suerte sobre el estribo o colgado de las hinchas, con lo que le vino a resultar sencillo recoger agua en el jarro, o, por probarse destreza, beberla aplicando directamente los labios a la superficie de los arroyos. De dormir sobre el caballo tenía experiencia, y éste de soportarlo. Pero si no lo aliviaba de su carga, no le concedería descanso y sobrevendría la muerte del animal. Enlazó su cimarrón, lo convirtió en su parejero, y se paseaba de una cabalgadura a otra para darles respiro. El segundo no hizo resistencia ni al jinete ni a la rutina. Seguramente había tenido dueño. Pudieron someterlo a las prácticas menos ilustres sus necesidades naturales, de haber tomado con absorto rigor de la ley vivir montado. Tuvo el tino aquella noche de consultárselo al cura, que nunca supo a qué tanta averiguación sobre los hábitos y vedas de los encimados a las columnas. Dijo el fraile que no concebía penitentes a tal punto severos que se prohibieran descender a tierra por tan justificada razón, aunque no dudaba que algunos cometieron esos excesos de mortificación. De todos modos, Abayay se proponía ser limpio. ¿Acaso no penaba por limpiarse el alma? Abayay remueve las ramas de un arbusto, buscando vainas comestibles. Sorprende a un pájaro atolondrado que demoraba en volarse. Lo manotea en el aire. Lo retiene con cuidado para no dañarlo. Nota su agitación desesperada y lo dispensa del pavor. Ya se proyecta el ave hacia arriba y al hombre le da contento su libertad. Pero se le atraviesa a una memoria empecinada la mirada del gurí cuando le mató al padre. También terca, porfiada en volver, es su imaginación de los empilados. Suele, como esta noche, entremezclarse le con las impresiones del día. Él, Abayay, es un penitente y está parado en un pilar. No una columna de iglesia, tampoco pilón de portal de cementerio, pilar de puente, de piedra, solo que más fino y encumbrado, él arriba. No está solo. Hay otros pilares y otros que penan. Son los antiguos, los santos, y para él resultan extranjeros. No se hablan, porque así tiene que ser. Y si hablaran, él no entendería su lengua. Se cubren, como él, con ponchos. En una parte del sueño hay paz, después cambian pesadilla. Llegan los pájaros, le caminan por la cabeza y los hombros, le picotean las orejas, los ojos y la nariz, o quieren alimentarnos en la boca. Hacen nidos, ponen huevos, y él, en todo momento, está muerto de miedo al vacío, donde caerá si se mueve. Abayay despierta a medias, le ordena a su alazán, quieto. Encuentra una pulpería. Pasa de largo, no le sirve, no tiene reja empotrada al muro del frente para hacer su compra desde el caballo. Al tiempo haya otra. El pulpero, antes de entregarle el charque, pone la condición, platita en mano. Abayay descuelga de su sitio algunos de los cobres que, con otras monedas de diferente ley, hacen el esplendor de su rastra. Desemboca en el patio de una posta. Se juega, baraja, taba. En el redondel, los gallos se dan la muerte a primera vista, o a ciegas, si se revientan los ojos a pugazos. Se apuesta, se come y se bebe. Abayay ha atado el cimarrón al palenque, con su alazán circula entre los grupos, por ver. Lo mismo ante el asador. Pero alguien lo provoca. El que no se pone, no come. Abayay comprende. El provocador está por tirar la taba. Abayay desune de la rastra una moneda. El hueso que hace su vuelo e inca el borde en la tierra, decide que gane Abayay. Abayay, el perdedor paga. Con desprecio arroja dos monedas al suelo, entre las patas del alazán. Abayay observa los dineritos que podrían ser suyos. Si se humillara a solicitar a alguien, los recoja del polvo y se los ponga más al alcance. Podría tomarlos él mismo, recorriéndose por la barriga del animal, asido de la cincha, pero daría risa y tendría que pelear. Considera con vaga tristeza el doble relumbrón que lo espera, en fila hacia el palenque, a desatar al parejero y parte. Desde entonces, por ese gesto, para los testigos, nada fácil es descifrar y que tendría relación con el desprendimiento, a Abayay le nacen famas. Él no se entera. Si fuera más avisado, las habría visto dar lumbre a los ojos admirativos de la moza que una mañanita le tendió unos mates con azúcar. Amargos son los que él se ceba, de madrugada y a todo requerimiento de las tripas cuando se vuelven quejosas. No abusa de la licencia por causa de extrema necesidad o fuerza mayor, aunque para él no sea la yerba que creyó sobreentender de los ejemplos del cura. No pone pie a tierra ni para encender leña. Dispone de los cacharros debidos. Exige un desnivel del terreno que le sirve de mesa en tanto él pueda arrimarle el caballo de manera que aproximadamente se recuesta en el borde. Sobre esa prominencia, no más alta que donde va la montura, hace un fueguito y caldea el agua. Cuando la llanura exagera de chata, se interna en las rajaduras profundas y anchas de la tierra que abrieron olvidadas correntadas. De esta manera busca un nivel desde abajo. Para sus pausadas mateadas del ocaso, se entiende que coopere el cimarrón, tan sosegado como es. Sin incomodar al amo, ramonea toda planta que haya a tiro, mientras el compañero libre de tareas explora a su gusto la terneza de los brotes y los pastos. Abayay tiene las piernas cruzadas sobre el dorso del cuadrúpedo, que es su asiento. Entrelaza los dedos para abarcar en el hueco de las manos el volumen de la liviana calabaza. Sorbe, con dilatadas pausas de la labrada bombilla de metal plateado, se absorbe Abayay, no en sus pensamientos, quizás, sino simplemente en su parsimoniosa mística del sumo verde y cálido. No obstante él, que no suele hablar solo, una vez en voz alta exclama, Dios es testigo. Extrañado el clamor entre un silencio tan tendido, el cimarrón reacciona con un relincho y se sacude. Por el remesón Abayay se despeja. En una trocha tropieza, con cuatro indios mansos. Desprendidamente le ofertan pescado, que a poco hiede, está crudo, lo transportan en canastas de totora expuestas al sol, a campo traviesa, para feriar en poblado. Abayay no acepta, pero retribuye la intención. De sus alforjas les provee dos puñados de sal. De inmediato los indios acampan, encienden un fuego, destripan y asan los bichos de escamas nacaradas. Ahora huelen pasablemente, para el hambre sin curar de Abayay. Aguarda, se horqueta en su potro. Los cuatro pescadores se han puesto efusivos y pretenden forzarlo a bajar con ellos. Él no accede, pero recibe su porción. Los indígenas mascan en cuclillas. Uno los observa de reojo, prolijamente en todos los instantes. Deduce que no es que el blanco no quiera, sino que no puede despegarse de los lomos del animal, y traslada a su clan esta preocupada conclusión. ¡Hombre caballo! Bultos duermen en la noche. Forman uno Abayay y su cabalgadura. Hace el segundo la otra bestia buena. Anidan en un malezal. Nada mejor ha hallado en lo que la vista podía alcanzar. No hay luz lunar. La impide una cubierta de nubes. Abayay está encaramado en un pilar. El sol le hace arder la boca, que guarda resabios de pescado echado a perder. Hay otro anciano. La columna de este es más espléndida, pero la sed los iguala. No tiene aguante. Se abre el escote del poncho para ventilarse. Todo transcurre en silencio, hasta que el santo antiguo clama, ¡Agua! No le parece a Abayay que dijera agua, aunque ese es el sentido que le encuentra a lo que hizo el otro. Más bien se le figuró un trueno, casi encimado a un relámpago. Cae Abayay. Cree que, volteado por el relámpago o el rayo, al golpearse despierta y ya lo empapa la lluvia, un instante disfruta del agua que le contenta la boca ardida, hasta que descubre que ha tocado tierra con el cuerpo. Batidos los ojos por el chaparrón, intenta no obstante elevar la mirada, al menos la frente, en un confuso acto que no sabría desentrañar el mismo. Está pidiendo perdón, haciendo valer que no fue a propósito. Embarrado y trastornado, salta sobre el pingo, y a su juicio y riesgo, aunque temeroso, decide que esta bajada no hay que ponerla en la cuenta. Admite que lo tiene agarrado un yugo que él mismo se echó. Lo acata con la obediencia más sumisa. Los días de la polvarera grande lo tienen exigido, y de la premio saca listeza para mejorar su sustento. Por los indios se entiende que no es polvo del viento, sino de caballada, y no montarás, sino caballada de tropa armada. Malo eso para Abayay. Puede ser reclutado o lanceado sin causa. Puede perder los pingos por requisa o por codicia. Se ampara en las lejanías, y yendo a ella se aparta de las últimas huellas de la gente. Cae en la bruta pampa. Toma referencia de las ilustraciones del cura, cuando le contó de aquellos arrepentidos de los tiempos de antes, que si iban a dar al desierto, no todo era miel para ellos, de comer arañas y hasta víboras le habló. Sopeza la alforja del charque, y se le pinta, no muy distante, el hambre. Esta le encadena ideas, serpiente, lagartija, piche. Posiblemente en el desierto de los santos antiguos, no correteaban los armadillos. Precisamente de sus mareadoras, corridas en varias direcciones, de sus zambullidas en las cuevas, de la hinco con que ellas se prenden, de las raíces, depende la dificultad para que Abayay logre cazarlos desde el caballo. No obstante, arriesga rodadas suyas, al colgarse del potro lanzado a la carrera del animal, si hunde la pata en los agujeros que cava el piche para vivir. Fracasa y fracasa, persevera y aprende. Después, coserlos es como caldear agua para matear, solo que hay que sacrificar los bichos, puestos boca arriba, a punta de cuchillo los despensa, y los abre en cruz. En su propia cáscara, que sirve de olla, y en su misma grasa, que tiene abundante, se fría el almuerzo. De esta suerte sobra comida, pero falta el agua, carencia que obliga al regreso. Harto astroso ha vuelto, no se ve a sí mismo hace tiempo, pero los ojos de los demás le controlan la presencia, no porque salga de lo común la aparición de un menesteroso, sino por resistencia a los malentretenidos, que pueden cometer iniquidades cuando caen en la miseria extrema. Haya conocimiento en un rancho, no lo reconocen a él, nunca lo vieron, la reconocen sus famas, que le han crecido, sin él saberlo, que son diversas y contradictorias, aunque lo realzan, dentro de una concepción reverente. Lleva su cruz, se susurran, con actitud reverente. A Bayay, que afina el oído para pillar el secreto, considera que la verdad es justamente lo contrario. Él no tiene ni una cruz, ni una medallita, ni una estampita siquiera. Acepta unas pilchas que le son propuestas con comedimiento. Es un día cálido. Busca el arroyo y se sumerge en prolijas ablusiones. No tiene peine y se fija, como primera meta, un boliche o pulpería donde adquirirlo y reponerla provista de sal, yerba mate y tazajo. En camino, al tranquito corto, una tarde a eso de la oración, con el cuchillo de escorteza y pule un trozo de rama seca. Luego, uno segundo, y más corto, los une en cruz, con un tiento, con otro, se la enlaza al cuello y la echa por fuera de la camisa o blusa que ahora posee por dádiva de los puesteros. Del paraje donde conviven unas cinco casas, le salen al encuentro unos estampidos que no han de ser de guerra, como lo distingue al poco por exclamaciones que son de entusiasmo y muestran alegría. Al pasar hacia la pulpería observa al costado la causa. Entre tablones y con un tope de tronco circulan por mano de hombre pelotas macizas y duras de quebracho puede ser que hora buscan su senda con independencia y ligereza hora se dan golpazos de matasiete. Lo tientan las bochas, seguro que se podrá apostar. Lo ataja un recuerdo deprimente, y hacer un tiro, lindo sería, desde el caballo. El peine, el charque, sal y yerba le consumen los valores de la rastra. Solamente retiene una moneda, la más valiosa, el patacón de plata que era el centro del vistoso ornamento. Lo guarda en un pliegue, como bolsillo, que lleva por dentro de ese cuero curtido que le faja la cintura con don aire y solidez. Se incorpora, no al juego, sino al espectáculo de las bochas, sin meterse entre la ahombrada. Como permanece, lo toman en cuenta a la hora del asado. Hágale con confianza. Como está indeciso, le insisten. ¿Y? ¿Gusta? A Valleja siente, apenas con una inclinación de cabeza, sin comprometerse del todo, ya adivina lo que sucederá a continuación. Pretenderán que para arrimarse al asador descienda y se entablará el repetido duelo con sus resistencias. Así ocurre hasta que alguien toma razón del crucifijo y pide parecer a un vecino. ¿Será ese qué? ¿Hay acuerdo en que puede ser? ¿Van ellos entonces a rendir su ofrenda, pan y vino, como principio, a ese peregrino extraño que según decires no descabalga nunca? Así terminó la primavera y pasó el verano a Valleja. El invierno le hizo pensar que el estío había sido una gloria para su vida al raso. Por el fondo de los campos estaba subiendo el sol, pero a Valleja no terminaba de despertarse. Helaba y él estaba helando. Lo poseían vagas sensaciones de vivir un asombro y que se había vuelto quebradizo. No intentaba movimiento y lo ganaba una benigna modorra. Mucho rato duró el letargo. Ese orillar, una muerte dulce, mazatinó a reaccionar su sangre a las primeras tibiezas de la atmósfera. Al tomar conciencia del riesgo que había vadeado, se santiguó, besó la cruz de palo y controló sus apoyos sobre los que discurrió. Si muriera encima de un caballo, ¿quién me despegaría de él? ¿Podría la muerte? Desde su carretón ambulante, el mercachifle lo convocó con una voz. ¡Gaucho! que Abayay no reconoció para sí o lo predispuso contra la intención de quien lo nombraba de esa manera, por unos cuantos aplicada con menos cabo. Iba a desentenderse de él. No obstante el otro, a gritos para hacerse oír, sólo quiso preguntarle si tenía plumas. Abayay se contuvo. ¿Plumas? De avestruz. Las compro o cambio por mercadería. Buena mercadería. Por este encuentro y la tal propuesta, Abayay creyó hallar oficio que no lo hiciera renegar de su voto. Tuvo que correrse a la llanura central, menos árida, más solitaria y rumbear al sur hasta con fines odiosos por sus peligros, los de tener encimados los territorios de tribus no avenidas con el blanco. Acechó al Ñandú no para faenar sus carnes en presa imposible sin echar pie a tierra, no que quedara sin vida, quería Abayay, que quedara sin plumas. Supo de pacientes vigilias, aplicó el ojo a visor, se sometió a la inmovilidad por no delatarse al zancudo, al zancudo, ensayó carretearlos y sobre la marcha, al emparejarse, arrancarles los alerones o parte de la cola, demasiado resistentes le resultaron, si el alazán por su trecho alcanzaba al Ñandú y él se le aferraba las plumas, los enviones de patas largas amenazaban arrastrarlo o le dejaban como recompensa un manojo escaso o maltrecho, lamentó su eficacia con las boleadoras, de las que de todos modos carecía, ensayó el lazo, aprendió que voltear de un tirón al avestruz no es dominarlo, el ave grande pateaba con una energía temible y le espantaba el caballo, comprobó por último ante la reja del pulpero lo engañoso de las ilusiones del trueque, que fuera oficio para mujeres nunca se le avisó, lo daba por hecho como menester de varones, sin embargo ahí al comando de la carreta estaba una, por el momento en aprietos considerables, Abayay no fue tenido en cuenta, ni él se postuló ni adelantó palabra, meramente se detuvo a un costado a apreciar la situación y tomó nota que en el interior de carruaje estaban atrapados otra mujer de apariencia más delicada, un civil, quizás el marido y hasta tres niñas, resaltaba que para la mujer carretera sacar del agua fangosa esa mole de ruedas era obligación de los bueyes y se lo exigía con voces de mucho imperio y el duro estímulo de una picana bien manejada, Abayay Abayay entró al pantano a probar Honduras, a continuación desenrolló el trenzado y enlazó el pértigo, se pasó a la vanguardia y con el de montar y el parejero comenzó a cintar cuidadosa pero firmemente, todo ello sin perder su posición sobre el alazán, lo cual motivó primero la atención luego la estimación de la mayor ala, ésta entró a colaborar con él, no sirvió el esfuerzo inicial por el mucho peso del carro y la carga entera menguó, Abayay desembarcó uno a uno a los cinco transportados y sin dar tregua a sus cabellitos los reimplantó a la cuarteada hacia el crepúsculo liberados de la prisión del sieno aunque abundaran las injurias de éste sobre botas, ropa y rostros los confortaban a un fuego animoso sobre piso seco la olla de mazamorras se confiaba al influjo de las llamas quedas Abayay pudo comprobar su destino que no pretendía de provocar desconcierto teñido de admiración con este estado de ánimo la carretera acató sin insistencia ni comentarios que rehusara desencillar para tomar una comida caliente y más tarde su descanso en forma natural ejerció una prudencia elemental y confió en hallar ocasión para retribuir mejor la ayuda Abayay durmió sobre el cimarrón al despertar sabedor del apego que le confesaba el alazán que como de costumbre había quedado suelto no le preocupó su falta lo supuso bandeando largamente en resarcimiento del desgaste que tuvo el día anterior saboreó él Abayay su propio verde amoroso en sucesivas rondas que el postillón adolescente le sirvió con tortitas de maíz luego salió en procura del demorado cuando lo encontró estaba tumbado sin quietud sin violencia sin resuello Abayay entró a pensar y hubo de inquirirse sin bajar por su potro le sería dispensado rumiaba la duda no lo hizo colgado el cimarrón retiró el cabezal del alazán y dejó que su mano se demorara tiernamente asentando el pelaje sano y parejo se le instaló el desamparo en la voluntad una desolación que lo puso inservible hasta el punto de no atinar qué hacer para no matar con su peso al cimarrón estaba igual que al principio para no asentar la bota en tierra precisaba un caballo más con que alternar sin decisión siguió la carreta más adelante en una parada hubo ocasión concédame con esta sola palabra la mayorala le hizo el don de la mulita la de servicio la que llevaba de rabo del carro para un rodeo o avanzada del postillón mozo se sumó a la travesía sin resistirse a la ojeriza que le dedicaba el hombre que mudaba destino de un costado a otro del país con sus bártulos y su familia de cuatro polleras entre los cueros del galerudo y lerdo transporte de bueyes para vallay estaba bien con que la mayorala tolerara sus hábitos si no se hacía mella de estos conllevaba tareas de tal modo resultó que pudo darle a ella algunos desahogos de media jornada más conduciendo él la carreta le bastaba pegar un salto de un cimarrón al pescante no pecaba de posarse en tierra en la noche el resguardo de la caja del carretón le aligeraba el trámite hacia un sueño con menos escalofríos el llantar se había vuelto seguro a vallay se incomodó a sí mismo con dos preguntas porque ella me ampara lo que yo hago es penitencia de la primera pidió respuesta a la bienhechora ¿por qué? porque me ayudas ella lo voceaba no él a ella no le convenció y se fue al silencio entonces la mujer se hallanó a confesarle porque me recordas a un hijo que supe tener conversaban en igualdad a igual altura en la noche para hacerlo real él se arrimaba en la mulita y ella se sentaba en el piso del pescante de la carreta quieta cuando la mayorala le alcanzaba un tazón o un cacharro vale decir alimento de tomar con cuchara a vallay le asomaba la inquietud la cuchara en su mano la representaba el bienestar y era cuando se preguntaba si de verdad hacía peor penitencia la llamaba vida de balde y sabía que eso era como vivir de regalo pero también sospechaba que fuera vivir en vano pensó una vez ir al encuentro del cura o de otro hombre mayor e instruido con quien aconsejarse a sus dudas como de una niebla le venía la réplica casi parecida a una justificación vivir para pagar una culpa no era vivir en vano podrían haberlo tranquilizado esos pensamientos si no se hubiera interpuesto en cada caso la cara del chico no había arreglos con el gurí avallay desaparece dos días de vuelta se distingue sobre la mulita un fardo esa diferencia podría no tener significado no obstante la mujer de la carta le atribuye alguno aunque todavía incierto que avallay se le confíe como está haciendo podría crearle contribución de su parte a los consumos del viaje no es lo que la mujer considera menos cuando deslía el bulto y encuentra tocino ginebra sal galleta sí pero además una pieza de percal agua de olor un pañuelo algo en la mayor ala se pone muy flojo ahora ya casi comprende quizá que no es un presente común que avallay se va y paga no no paga retribuye casi lo puede entender de esa manera pese a que avallay aún nada explica ni cuenta nada ni dirá que entregó el patacón de plata aquel guardado en el en el pliegue de la rastra para la ocasión especial o para una gran necesidad como la de hacer lo que ha hecho como se perdió la carreta con su mayor ala se perdió el invierno y se pierden los años murió el alazán murieron el cimarrón y la mulita siempre pudo sustituirlos nunca con ventaja lo más orejanos los menos dóciles por hallar sumisos cuando enlazaba perdidos sin marca los elegía viejos reputados de mansos precisaba uno preferido para montar y el ladero un tiempo se vino a llevar de parejero a un burro precisamente propiamente un sillero ni silla ni montura ni bastos llegó a tener sospechoso de abigeato y en reincidencia un policía le cargó la mirada abayay y su yunta fueron arreados al destacamento el milico le mandó el bajate que el comisario te quiere ver soportó el tono soportó el enojo y las palabras puercas calculaba para enseguida unos guascasos y unos tirones pero el milico decidió darle una oportunidad tenés que entrar por las buenas no me niego si es montado ah vos con tu manía lo reconocía y lo despreció el uniformado sin atreverse a más fue a poner el litigio al arbitrio del comisario salió de vuelta no por contrariado menos altanero e hizo las cosas como si se dirigiera a un tercero de orden de mi superior que el citado abayay tiene que comparecer no más si bien debió agregar de manera distinta anda adentro te las tendrás que ver con el jefe pero pasá derecho al patio podés entrar con tu flete el comisario para no ser menos que el indagado fingió que estaba por salir con apuro y subió su caballo solo entonces como condescendiendo a no dejar desatendida la cuestión planteó el reclamo despachemos pronto me va a decir abayay en qué asunto se ha metido pero fue indulgente sabía o creía saber ante quién se hallaba al tiempo de vida errante le había salido al cruce una partida de jinetes eran tres y pensó en mala danza de él quisieron sondear una suposición semejante el crucifijo al cuello podía usarlo como un despiste y al parecer con unos datos creíbles se les pasó tal idea querés trabajar según enganchaban peones dos de ellos lo eran y el otro su capataz estaban formando una hacienda para un patrón reclutaban hombres para el desmonte abayai dijo no que él no pretencioso el gaucho soltó uno con agresividad otra vez se consultó abayai y no pudo impedir que se le embravaran los ojos se los controló el retador y para acentuar la provocación le caracoleó el caballo por delante no le gustó el lance inútil al capataz lo llamó al orden pereira e inscripó a abayai quien sos a abayai le salió la respuesta un pobre como un tenue desprendimiento lo miraba de frente y ya no tenía cólera ni soberbia en el rostro entonces para el principal de la partida cobraron sentido la cruz de palo y las trazas ya de muchas oídas del montado errante con respeto llevó la mano al sombrero y se descubrió la cara y abayai supo que al cabo de tanto había regresado a la comarca acogedora de donde lo apartó la carreta otras veces se encontró con gente de a pie más pobrecitos que yo comprobaba podía transcurrir un día sin que distinguiera persona y quizá lo mismo le ocurría al otro sin embargo al coincidir raramente se excedían de estas manifestaciones buenas y santas amigo y cada cual proseguía con el nudo de lo suyo cerrado dentro de un mundo tan abierto y solo podía dar testimonio de éxodo vaya a saber si hacia dónde que imaginaban el pan de familias que nada poseían salvo los hijos tropitas tropitas polvorientas en las que el padre hacía punta y luego los chicos uno puede que de leche bajo el cobijo del amplio yal de la madre negras por lo común las vestiduras de ésta el más animado cuando no extenuado por la hambruna era el perro buenas y santas señor resaltaba la respetuosidad no sólo por darle a Bayay el trato de señor al ver de cerca al montado se había recuperado del borde de donde descansaba sombrero en mano lo sacudía del polvo contra la pierna ¿me conocés? de menta señor a Bayay lo dejó parado y meditó el caminante era el tipo del venido a menos hasta lo muy mínimo donde ya ni fe en sí mismo le queda a Bayay consideró que podían hacer juntos el camino y se dio cuenta de lo provechoso de la cooperación entre un hombre privado de la tierra y un hombre que puede devolverse al ras del suelo a Bayay se dijo que andar con otro demandaba plática y él no era de mucho hablar también lo probó que al rato se fue sin revelarle que lo estuvo pensando de acompañante en una cuesta descollada a distancia uno como ensotanado por el poncho negro y caído hasta los pies gesticulaba llamándolo a llegar a él más deprisa lo que no obligó a Bayay sostenía un largo palo más alto que él y el personaje se parecía al palo desplegó méritos para acreditarse vivísimamente interesado en conquistar el uso del caballo que consideraba vacante a Bayay toleró el discurso notó codicia mirió la potencia del palo sencillamente le notició que se inclinaba a no tener socio alguno lo cual exasperó la figura y ante este resultado a Bayay se decidió a partir sin agregar palabra el taimado zumbó un zarazo propio para hacer volar la cabeza del jinete que con agacharse la salvó mientras ponía distancia con la ligereza de sus caballos anda ve con dios le vociferaba muy castizamente el salteador fallido anda ve con dios en eso estoy se consoló a Bayay en una época siguiente padece deterioro de salud no lo esconde tampoco lo pregona las puesteras hacen lo que pueden por él un té de yuyos un caldo de ave una tibia leche de cabra no se atreven a medicar piensan que a un hombre en este estado hay que mandarlo a la cama pero no a ese hombre menos osaría ninguna propiciarle un rezo por descontado que a Bayay llena sus retiros con la oración no es tanto así como creen las mujeres sin embargo a Bayay reza a su manera y no para implorar por su salud de siempre lo ha hecho igual su rezo es como un pensamiento que continúa después que ha dicho las frases de la doctrina nunca hizo de la plegaria una queja hoy que se ha arrinconado con su fiebre en un barranco y tiene mucho frío nota con la vecindad de la noche las majestuosas pinturas del cielo le llenan el espíritu y se le antoja de hacer lo que nunca se le ocurrió rezar de rodillas sin que tenga que quebrar su boto sin hincarse en la tierra doblado sobre su potro prueba con unción con vehemencia con tenacidad pero no puede arriesga una ruidosa caída ciña desesperadamente sus piernas al cuerpo del animal dispuesto a no derrumbarse a afrontar la infinitud de las sombras que se lo están tragando sueña con hojas de flor de durazno sueña que interpreta ha de ser mi remedio el tiempo soleado ya que la flor se abre en primavera un día a la vista de un duraznero que estalla en flores por todas las ramas recuerda con benevolencia aquel sueño y se enseña del acierto de su presagio una mujer le pide que salve a su hijo Abayai no entiende que le ayude a llevarlo a donde se pueda dar con un médico no que él lo vendía y el niño se pondrá sano Abayai se espanta de esa atribución lo están confundiendo con un santón después se duele de haber podido yo el antiguo que se cubre con poncho blanco le impacienta el ánimo entre tantos pilares de los templos descabezados vino a subirse a la columna quebrada más cercana a la suya tenía un silencio odioso muy diferente al que cumplía Abayai porque en Abayai era como una costumbre de estar callado sin ostentación Abayai se sintió vigilado y aunque no pretendía ser más que nadie no cedió y vigilaba al vecino se daba cuenta si el antiguo bajaba más de lo perdonable y tomaba nota igual que se nutriera un encono al padecer la lluvia o el frío resistía y comparaba por verlo aflojar si granizaba menos calculaba los coscorrones en su cabeza que lo que machucaban al otro su comportamiento era mezquino tenía que reconocerlo pero alegaba por causa del control malintencionado que le aplicaba al intruso de todos modos uno y otro lo pasaban pendientes de quien cayera primero permanecían al acecho de los indicios si se ladeaba a dormir si lo mareaba el sol si los amarría el chucho puede que el poncho blanco le esté dando apariencia que lo favorezca de bendito Abayay juntaba argumentos por menospreciar la ventaja que le llevaba el antiguo en recibir ofrendas se acumulaban estas en la base de la columna después de unos cien años de rivalizarse ninguno ganó en morirse los dos quedaron sin gesto justito en el mismo instante y se secaron de a poco después se desmenuzaron como un par de panes viejos no pasó sin huella para el montado esta fantasía de la noche le marcó ondas graves de desabrimiento y melancolía siempre piensa en el gurí que le hincó la mirada pasan años un día se encuentra con esa mirada sabe que el niño hecho hombre viene a cobrarse lo ha seguido el mozo lo topa en el cañaveral podría parecer un santón de poca edad en digno caballo trae templados los ojos pero decididos igual que Abayay está en harapos le comunica lo he buscado mucho tiempo toda mi vida desde que crecí no pregunta afirma conoció a mi padre sería ocioso preguntarle quién es y quién era su padre le pide señor eche pie a tierra Abayay decide que tampoco por este motivo puede además está rumiando que no debe revelar el porqué parecería un disimulo del miedo como demora en su cavilación padece que el otro lo apure señor he venido a pelearlo Abayay hace un gesto sereno que muestra conformidad y el joven resume sé que tiene fama de que no se abaja nunca del caballo tendré que abajarlo le ofrecía nomás la ocasión de un frente en que los dos pisemos firme si usted no la quiere me acomodaré a su modo lentamente del dorso desenvaina el facón cruzado que es largo como la búsqueda que ha terminado ágil y rápido Abayay se inclina pronunciadamente y con incisión certera y enérgico forcejeo corta una caña gruesa y poderosa como de más de un metro toma posición con ella en ristre igual que lanza y ya guardado en la faja la hoja triangular del cuchillito el desafiante se asombra ¿no tiene cuchillo que valga? ¿ni ese cortón piensa usar? pero ni más palabras usaba Abayay aguarda no quiere matar pero opondrá defensa luchan con la caña hostiga y lastima superficialmente busca herirle la mano que empuña el arma para que la suelte el contendor lo pasa a la carrera por el costado bajando planazos que aciertan y escuezan vuelve y suelta un mandoble de partir la cara Abayay esquiva y lo que corta el facón es la caña formándole un chanfle perfecto Abayay por instinto la mantiene rígida y no afloja con el extremo por ese azar afilado la caña se incrusta en la boca del retador que atropella y se la destroza resbala manoteando inútilmente el pretendido sostén de las riendas desde arriba Abayay lo estudia un segundo no ha cometido lo que no quería matar otra vez con pasión y náusea le causa la efusión de sangre que ahoga los ayes y enturbia el bramido desmonta a dar socorro y llega hasta el vencido pero lo bloquea su ley no bajar al suelo y lo ha hecho angustiado levanta la mirada para consultar y por su cuenta resuelve que en esta ocasión será justo que permanezca todo lo que haga falta el instante de vacilación basta para que el vengador de abajo alce la punta del cuchillo y le abra el vientre Abayay cae perdiendo aceleradamente las energías y lo que se embota primero es el sufrimiento de la cortadura alcanza a saber que su cuerpo ya siempre quedará unido a la tierra con el pensamiento velado borronea disculpas por causa de fuerza mayor ha sido Abayay tendido en el polvo se está muriendo con una dolorosa sonrisa en los labios Abayay Antonio Di Benedetto Abayay 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!